Sistema inmune en niños Tras el nacimiento, el sistema inmune de los niños es inmaduro y tiene que aprender a enfrentarse a patógenos y agentes extraños. Los primeros tres años de vida son críticos para un desarrollo óptimo y completo del sistema inmune. Una correcta alimentación e hidratación, un buen descanso nocturno y una inmunización activa con vacunas junto al uso de inmunomoduladores contribuyen a aumentar las defensas de los niños para conseguir un sistema inmune maduro y fuerte. Descuidar estos aspectos les hace mucho más vulnerables a padecer infecciones. Entrena su sistema inmune. Hazle inmuno feroz.